La Administración Municipal ha realizado cambios en el pico y cédula en Sonzón, así como el horario de apertura y cierre de los establecimientos comerciales, entre otras medidas establecidas en el Decreto 086 del 17 de junio de 2020. Entre las decisiones más relevantes está pasar a dos dígitos a cinco en cuanto al pico y cédula como medida restrictiva. A partir del día 18 de junio de 2020, para que inicien los dígitos terminados en impares y así sucesivamente. Digamos que se tiene entre el 18 y el 21 de junio y la próxima semana entre el 21 y el 28, esperando los nuevos lineamientos del Gobierno Nacional. Pero la idea del señor alcalde es que se empiece a que la comunidad, tanto el comercio, todos empezamos como a tener una vida más normal en comunidad y que pueda salir más gente, que se vea mejor los ingresos de los establecimientos de comercio. Digamos que básicamente lo que él quiere es como que se vaya aperturando gradualmente cada uno de ellos. Además, se han realizado nuevas peticiones al Gobierno Nacional para la reapertura de otros establecimientos en el municipio. El señor alcalde también envió al Ministerio del Interior los protocolos de bioseguridad para que sean revisados y aprobados para el tema gastronómico, para los hoteles y para las iglesias. Entonces estamos a la espera de que la próxima semana tengamos respuesta al Ministerio y empezar, digamos, también a aperturar estos espacios dentro del municipio. Digamos que a través del decreto 086 ya se permite, digamos, la apertura del día domingo con el tema del pico y cédula. En el caso de este próximo domingo que le toca a todos los impares, entonces esos cinco dígitos, perdón, pares, van a poder realizar sus compras en los diferentes establecimientos del municipio de Sonsón. Actualmente, varios funcionarios de la Administración Municipal se encuentran en el Magdalena Medio Sonsoneño verificando el cumplimiento de los protocolos de seguridad en establecimientos comerciales y empresas. Esta semana nos encontramos acá en el Magdalena Medio Sonsoneño, en los tres corregimientos, en Jerusalén, La Danta y San Miguel, realizando todo el proceso de bioseguridad con la Secretaría de Salud, con la técnica de sanidad del departamento que acompaña el municipio de Sonsón, Angélica, con personal de la Secretaría de Salud y personal de la Secretaría de Gobierno. Estuvimos revisando todo lo que fue las empresas, los hoteles y todo el tema gastronómico, restaurantes y demás comercios. El nuevo pico y cédula entonces quedó así, lunes 22 de junio, cédulas terminadas en número impar 1, 3, 5, 7, 9, martes 23 de junio, cédulas terminadas en números pares 0, 2, 4, 6 y 8. En conclusión, un día pares y al siguiente impares.